El mandatario de los cartagüeños Víctor Alfonso Álvarez Mejía suspendió provisionalmente el decreto que establecía el toque de queda y la ley seca en la ciudad como medida de prevención para contener la expansión del coronavirus. La decisión obedece al decreto emitido por la Presidencia de la República, que ante la serie de medidas del mismo tipo tomadas por los gobernadores y alcaldes, dispuso que esas decisiones sólo podrían ser tomadas por el presidente. Nosotros hemos sostenido el decreto esperando que se resuelva toda la incertidumbre que se ha generado el decreto que ha emitido el señor Presidente de la República, que para nosotros en estos momentos es un desacierto, un desacierto no tanto por los asuntos de la opinión pública, sino por los asuntos que hoy genera en preocupación a la gente por la salud. Nosotros continuamos con la medida, pero en los asuntos de patrullaje por la policía, que hoy corresponde a ellos, van a iniciar todo un proceso de persuadir a los ciudadanos para que voluntariamente estén en los hogares. Estas decisiones también corresponden que la gente tenga conciencia, que no es tanto que el policía esté a un lado para que tenga el carácter coercitivo y que se vaya para su casa. Todos debemos de tener conciencia de la situación que se está presentando y nos corresponde acatar esta medida. Álvaro Energía fue enfático en precisar que la Administración Municipal continúa comprometida con impulsar las acciones necesarias que permitan hacerle frente a la amenaza que se ha convertido el coronavirus y confió en que las medidas se puedan aplicar una vez sea autorizada por el presidente. El día de mañana aspiramos que el Ministerio del Interior no solamente aclare, sino que el señor presidente, con toda la presión pública que en ese momento se ve por las redes que está viviendo, él se manifieste con relación y aclare este decreto que ha promulgado. Para el alcalde, la medida tiene fundamento jurídico y ya ha sido presentada al Gobierno Nacional. Preservar la calma nos corresponde mirar jurídicamente cómo hacemos, y está el equipo jurídico de la Administración Municipal mirando cómo hacemos que nuestra medida tenga la fuerza de ley y el carácter constitucional que estamos seguros que contiene. Agradeció el respaldo de la comunidad que ha manifestado su deseo de acatar el toque de queda, especialmente el sector comercio. Hay un asunto que para nosotros sí o sí nos corresponde de aquí al viernes solucionar, y es que el día viernes aspiramos tener claramente el asunto jurídico porque estamos seguros que se requiere ley seca, que no vayan jóvenes ni demás personas en los establecimientos nocturnos. Asonoches, que es una de las organizaciones de la ciudad, ha manifestado la solidaridad de cerrar los establecimientos, pero aspiramos que los demás lo hagan y aspiramos también poder tener todas las herramientas para poder hacer cumplir lo que hoy en Consenso Ciudadano se había orientado como era el toque de queda y como es también los asuntos de ley seca para que todos los ciudadanos tengan plenas garantías con relación al coronavirus que hoy tiene conmocionado y que Cartago no es la excepción. Finalmente, reiteró en la necesidad de que la ciudadanía debe tomar conciencia acerca de la importancia de permanecer en sus casas y de tomar todas las medidas de higiene para no correr riesgo de infectarse.